La parroquia cumple 50 años, entonces con ese motivo había que consolidar algunas partes del edificio y también aprovechar para limpiar la fachada. Entonces, coincidiendo con la celebración, lo que se hizo fue realizar ese proyecto, primero para lucir y segundo para consolidar, sobre todo, que eso era lo importante. Desde el primer momento fue una comunidad muy comprometida porque tuvieron que costear el templo, hubo unas personas que avalaron personalmente con su dinero la compra o el inicio del proyecto y rápidamente surgió un número bastante considerable de suscriptores que a día de hoy, el número sigue siendo muy importante respecto a otras iglesias de Vizcaya, es decir, que el compromiso comunitario es grande hacia el templo. La iglesia es hija de su tiempo y en aquel contexto se subrayaba que la parroquia y la iglesia estuviesen justo en el centro del barrio y siendo aparentemente un edificio de viviendas más. Pero también es verdad que había una serie de elementos que en un principio estaban y se perdieron. En la parte superior del edificio había una cruz que era de hierro, se oxidó y hubo que quitar, que era el elemento identificativo. Entonces, al perder aquel elemento original, el edificio pasaba casi desapercibido y por eso ha sido lo de potenciar estos dos elementos, tanto la vidriera como una cruz, en el baño del campanario para identificar el lugar como un templo y que se supiera dónde estaba la iglesia. Pues la verdad es que lo importante del edificio es la comunidad que cobija. En estos días estamos intentando hacer memoria agradecida de estos 50 años, no tanto del templo, sino de la comunidad que ha vivido. A lo largo de la historia de la parroquia, pues ha habido un número muy importante de personas que han vivido y han desarrollado aquí la fe. Y también es un poco el reto cara a futuro. Si miramos para atrás dando gracias, pero lo importante es ver que el compromiso hacia adelante es lo que nos tiene que impulsar y es lo que queremos ahora con esta celebración. El asumir el reto, que aunque las circunstancias del contexto son difíciles, precisamente por eso hay que poner empeño en nuestro compromiso de formación y de implicación, para que la fe en los que viene detrás siga encendiendo y siga dando vida a la comunidad, que realmente es lo importante. No tanto el edificio, que agradecidos al contexto arquitectónico, pero sobre todo al contexto comunitario que, insisto, es grande.